Con este entusiasmo, los estudiantes de transición, primero, segundo y tercer grado de la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón, recibieron los certificados de participación del programa Mi Primera Aventura en Seguridad, brindado por la Fuerza Pública en el Cantón. ¿Tuvo una duración de ocho semanas? ¿Y qué aprendieron? Los mismos alumnos nos los cuentan. Que ellos no son malos y que ellos se cuidan. ¿Y les gusta hablar con los policías? Sí. ¿Y dar seguridad? Sí. Que hay que ser muy bueno aquí en la escuela, que no hay que pelear. Uno tiene que ser muy bueno en todo momento. ¿Y qué opinas de los policías? Que son muy buenos, que ellos nos cuidan y no hay que tenerles miedo. ¿Te gustó el curso? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. Que los policías son muy amables y nos enseñaron a hacer respeto. ¿Y qué te pareció el curso? ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Y qué opinas de los policías? Bien. ¿Son buenos? Sí. Conocí que no le debemos hablar a extraños y que no debemos abrir la puerta de nuestras casas. También que no debemos hablar por redes sociales con extraños, ni mandarles fotos de nuestras partes íntimas. ¿Y le gustó mucho el curso? Sí. ¿Y qué opinas de los policías? Que son muy buenos y que son muy agradables con nosotros. ¿Qué temas se vieron? La seguridad que tienen que tener en la calle, en la casa, en la escuela, ¿verdad? Son temas, y a quién acudir, ¿verdad? ¿Quién es el policía? Que el policía es un amigo, ¿verdad? Para los niños, que no es lo que mucha gente le dice, ¿verdad? Que si se porta mal se los lleva la policía, sino que el policía es un amigo y que pueden acudir a ellos en cualquier momento, ¿verdad? Se hablan de temas de seguridad en las instalaciones, en la casa, cuándo tienen que llamar al 911, todos esos temas, más que todo en este momento. Ya los otros programas sí tienen que ver más ya en compañerismo, de medidas de seguridad, lo que es bullying y todo lo demás. La intención con estos programas es fomentar la seguridad en los estudiantes. Hace aproximadamente ocho semanas atrás empezamos con un programa que se llama Mi Primera Aventura en Seguridad, donde los funcionarios de la Fuerza Pública trabajaron un programa relacionado con la seguridad, en lo que fue los grupos de transición, primero, segundo y tercero. Y hoy estamos culminando todo este programa con un acto formal de entregarle a los estudiantes un certificado por medio de una graduación. Es un placer contar con este programa tan valioso para fomentar un poco en los estudiantes la parte de seguridad, más en estos tiempos que estamos viviendo actualmente en las instituciones con tanta violencia y demás. Entonces, ese granito de arena que podamos hacer con este tipo de programas y con este tipo de actividades, ayuda mucho a fomentar en ellos, pues, la parte de que la Fuerza Pública nos venga a fortalecer y a fomentar este tipo de temas por medio del programa, que en este caso les dije anteriormente, que se llama Mi Primera Aventura en el tema de seguridad. Mi Primera Aventura en Seguridad es un programa que va dirigido a los niños desde transición, primero y segundo y tercer grado de escuela. Es un programa que trata de... es prevención, ¿verdad? En nuestro departamento de programas policiales preventivos, da programas de prevención, en este caso, a estos niños, de transición hasta tercer grado, es un programa que lastimosamente se dejó de dar por lo de la pandemia, pero ahora, gracias a Dios, estamos nuevamente en las aulas, ¿verdad? Con estos programas no solamente en esta escuela, sino en otras escuelas de la región. Este es uno de los centros educativos que forma parte de este programa. Gracias.